y nos vamos al estadio municipal de Santa Isabel dos en Vía Nueva para lo que fue el arranque de este torneo de la liga femenina del fútbol guatemalteco el actual campeón el deportivo Xela que visitó al conjunto de Vía Nueva y así arrancaba el partido pues un encuentro en el cual Xela mantuvo lo que fue la posesión de la pelota y al final pues logró tener un resultado importantísimo para la victoria de cinco goles a uno minuto trece y Madeline Ventura ponía el uno a cero en el partido buena la asistencia por acá y vemos ahí la definición vean de primera intención el dominio de la pelota la técnica de Madeline Ventura para poder anotar y dejar sin chance a la guardameta Andrea Juárez del equipo de Santa Isabel luego pues se vendrían más jugadas en el partido aquí la viveza pues de la guardameta que al final gana la posesión de la pelota y evita ahí la segunda anotación para Madeline Ventura que al final pues tuvo cuatro anotaciones en el partido vendría está descolgada por el sector de la derecha y es para la debutante del deportivo Xela Heidi Acu para poner al veintiocho el dos a cero en el partido jugadora que viene para esta temporada estar con el deportivo Xela ella es del departamento de Xuchitepeque y así debuta con anotación en esta jornada uno del torneo apertura dos mil diecisiete asistencia vean ahí muy bien Madeline Ventura al minuto treinta y tres ponía las cosas tres a cero en favor del conjunto del deportivo Xela para lo que fue esta jornada número uno en su visita y bueno ahí va caminando la goleadora del torneo anterior al final hizo cuarenta y ocho anotaciones en el torneo y ahora pues en la primera jornada hace cuatro tantos para sumar ahí y bueno dar y aportarle al conjunto del deportivo Xela lo que son anotaciones interesantes que al final pueden hacer la diferencia en la fase final de clasificación en el torneo en el grupo tres entonces deportivo Xela acá nuevamente Madeline Ventura ponía ya el cuatro a cero al minuto treinta y seis y era así como iba a finalizar el primer tiempo muy poca actividad para la guardameta Angie Hidalgo del deportivo Xela en que en el segundo tiempo pues iba a recibir una anotación ya casi en las postrimerías del partido más del deportivo Xela que fue con todo en esta jornada número uno cancha sintética y así es como arranca el torneo hay que mencionar también del bueno las jugadoras que se mantiene un grupo compacto pues un equipo que tiene la solidaridad dentro del terreno de las acciones y esta es una exquisita definición a través de Madeline Ventura vean ahí el dominio de pelota cómo recepciona el balón y luego pues cómo va a definir aquí para dejar sin guarda sin chance a la guardameta Andrea Juárez del conjunto de Santa Isabel dos buena definición golazo ahí para Madeline Ventura y poner esto 5 goles a 0 vale la pena ver la reiteración en la jugada y la anotación con la cual el deportivo Xela pues ganaba 5 a 0 en el partido y 4 anotaciones de la goleadora del torneo anterior el caso de Madeline Ventura ahora pues tiene 4 anotaciones luego de esta jornada interesante que se dio el pasado día sábado en horas de la tarde allá en Villanueva gana deportivo Xela entonces suma 3 puntos importantes en el grupo número 3 donde participa Pana que derrotó 7 goles a 2 a San Marcos y bueno lidera lo que es su grupo y ahí también se dio el debut para la jugadora Sandra Obando acá con la camisola número 17 interesante pues el debut ahí para la jovencita que ahora pues está ahí militando con el conjunto del deportivo Xela al final entonces vendría el descuento en el partido Lenny Quevedo al 39 para el conjunto de Santa Isabel y es así como deportivo Xela entonces cumple en esta jornada lo que es pues la victoria y para estar liderando su grupo la próxima semana el próximo domingo estará jugando en condición de local así que pues deportivo Xela arranca con el pie derecho lo que es el inicio de este torneo apertura 2017 esto ha sido una presentación gracias al restaurante El Tinajón máximo patrocinador del deportivo Xela en el fútbol femenino de nuestro país como lo es Guatemala Guatemala